Hoy te quiero decir algo que o te va a causar un poco de estrés o te va a liberar muchísimo. A mí me liberó muchísimo. Y esto es que no tengo que comprarme el paquete completo de todo. O sea, me puede gustar el yoga y aún así decidir no ser vegana. Me puede interesar el crossfit y aún así no decidir hacer crossfit todos los días de mi vida. O sea, básicamente tenemos este concepto y como que nos lo alimentan que todo viene en paquete, ¿no? Que cuando te entregas a algo te tienes que entregar por completo. Que si te entregas a la espiritualidad lo tienes que hacer todos los días de tu vida en todos los sentidos. Y que casi casi tienes que abandonar estas otras partes de ti porque entonces no van en este mismo paquete, ¿no? ¿Cuántas veces no ha sucedido eso? Que tal vez, no sé, te gustan muchísimo los coches pero decides llevar una vida budista y entonces estos pleitos internos de que no puedo ser las dos cosas porque este es un paquete y este es otro paquete. Y estas dos partes de mi personalidad están completamente peleadas. Y en realidad yo estoy aquí para decirte algo que yo me di cuenta, tal vez recientemente, extrañamente, que es que te pueden gustar diferentes partes de diferentes aspectos de la vida y no tienes que comprarte el paquete completo, pero tampoco tienes que renunciar a todas estas otras partes de ti. Y si tú piensas, es que ¿qué tienen en común estos gustos con estos gustos con estos otros gustos? ¿Qué tienen en común que te gusten las películas de terror, pero que también quieras ser vegana, pero que también te guste estar en la naturaleza, pero que también te encante el labial rojo, pero que también te, no sé, te emocione cualquier cosa? ¿Qué tienen en común? Tienen en común a ti. Te tienen en común a ti. Y ya con eso es suficiente. Entonces, en lugar de estar sintiéndonos culpables todo el tiempo por no llenar estos estereotipos, estos paquetes completos, ¿por qué no mejor aceptamos todas nuestras partes? Y somos la persona que en realidad somos nosotros, esta persona única que toma un poquito de aquí, un poquito de aquí, un poquito de aquí y un poquito de aquí. Y entonces, no sé, es muy liberador verlo de esa manera. ¿Tú qué crees?